Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la invitación al profesor Héctor Pigeira por permitirme dar este seminario. Es una breve introducción a la sumabilidad en ecuaciones diferenciales. Es principalmente el objeto de estudio de mis investigaciones. Más que en ecuaciones diferenciales, pues es en ecuaciones en derivadas parciales o ecuaciones en pudiferencias. Pero quizás para este seminario, que es un poco introductorio, creo que lo mejor es partir de ecuaciones diferenciales y dar simplemente unos ejemplos y unas primeras definiciones para poder entender bien el concepto y para qué sirve la sumabilidad en este tipo de ecuaciones. Y bueno, pues nada más. Empiezo entonces con el seminario. Ya digo que es introductorio. Voy a empezar con una motivación porque es importante saber lo que es la sumabilidad, porque es importante la resolución de ecuaciones diferenciales. Y voy a hacerlo a partir de una serie de ejemplos iniciales. Después, a partir de los ejemplos que van a motivar el concepto de desarrollo sintótico, voy a explicar por qué se necesitan unos desarrollos que se llaman de tipo Hebrey. Y por qué estos llevan a la sumabilidad, a la sumabilidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a partir de un problema de Cochis. Un problema de Cochis, todos conocéis, es un problema en el que tenemos una ecuación diferencial. Vamos a suponerla de primer orden, es decir, solo tengo una derivada. La voy a suponer de la función incógnita. La voy a suponer en forma normal, es decir, que la derivada aparece sola en un lado de la igualdad. Y en el otro lado de la igualdad voy a tener una función de la variable independiente, que va a ser una variable compleja, z, y que puede depender de la propia función. Voy a suponer además que esta función f es holomorfa en sus dos variables. Holomorfa es prácticamente equivalente a analítica, voy a suponerla en un entorno del dato inicial. El dato inicial se supone que es que la función incógnita en el valor z0, en un valor z0 del plano complejo, es i0. O sea que es simplemente eso. Entonces, este problema de Cochis, suponiendo estas condiciones de irregularidad sobre la función f, tiene una única solución cerca del dato inicial. Por ejemplo, si considero esta ecuación tan sencilla, con un problema centrado en 0 y el valor en 0 es 0, bueno, pues el teorema de existencia y unicidad garantizaría que existe una solución holomorfa cerca del dato inicial, cerca del 0. Sin embargo, la solución que tenemos, que está expuesta ahí debajo, no solo es holomorfa en un entorno de 0, sino que resulta ser una función entera. Es decir, que es holomorfa o analítica en todo el plano complejo. Sin embargo, esta condición de regularidad sobre la función f no es necesaria. Por ejemplo, en este problema, como podéis comprobar, la función f sería 1 menos i partido por z, que no es una función holomorfa en el dato inicial, en 0, porque tengo ahí un polo simple en 0. Y sin embargo, pues la solución de esta ecuación es z partido por 2, que es un polinomio, o sea que es una función entera de nuevo. No solo holomorfa en el dato inicial. Sin embargo, pues esta otra ecuación, también muy sencilla, en la que ya tengo un polo de orden 2 con respecto a z en la función f, resulta que no va a tener ninguna solución holomorfa en ningún entorno del origen. O sea que parece que hay un cierto comportamiento de las soluciones que puede ser estudiado con respecto a la holomorfía de la función. Y bueno, pues en este caso no tengo una solución en ningún entorno del origen que pueda definir. Normalmente, seguramente muchos lo hayáis visto a lo largo de los estudios, lo que se suele intentar es utilizar el método de coeficientes indeterminados, que consiste simplemente en considerar una serie de potencias formal, con coeficientes, ahí los he puesto como coeficientes a sub n, y insertarlo dentro del problema de Cochi. Es decir, suponer que tengo una solución que es formal, lo pongo como solución dentro de la ecuación, es decir, la sustituyo ahí dentro y calculo formalmente lo que sucede a esa serie de potencias formal. Si es una derivada, pues se deriva formalmente como una serie de potencias formal para cada monomio. Si es suma, pues se suma, etcétera. Si es multiplicación, se hace un producto de Cochi, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que tendríamos sería, pues a partir del dato de Cochi, lo que tendría es que el valor inicial, el primer coeficiente es cero, que viene dado por la condición inicial, que habíamos supuesto que era cero. Después, el coeficiente constante en la igualdad de series formales, me va a decir que el primer coeficiente que aparece de la derivación formal a la izquierda de la igualdad corresponde con el coeficiente, con el término independiente de la parte de la derecha de la igualdad, que es menos a sub 1, que es el segundo coeficiente. Y así con el resto de monomios, igualando coeficiente a coeficiente. Es decir, que lo que voy a obtener es una relación de recurrencia para los coeficientes. Esta relación de recurrencia, en el caso de tener una ecuación diferencial de primer orden, como veis, pues es a un término, simplemente. Y lo que obtenemos es, pues, todos los coeficientes de la solución formal. a sub 0 y a sub 1 serían 0, y a sub n sería menos 1 a la n partido por n factorial. O sea, que tendríamos la solución formal dada por esta serie formal, que no es otra que la exponencial de menos zeta a la que hemos quitado los dos primeros coeficientes, que era lo que habíamos obtenido, lo que había informado antes. Para esta misma ecuación, si tengo otro dato de Cochiz centrado en otro punto, en un zeta cero genérico, bueno, pues lo que hacemos es plantear una solución formal centrada en ese zeta cero. Es decir, plantea una serie de potencias que sea solución formal centrada con un desarrollo formal en ese zeta cero y se hace lo mismo. Se inserta y se ve si hay solución. Si se cambia esta condición inicial, bueno, pues si zeta cero es distinto de cero, el teorema de existencia y unicidad me garantiza la existencia de una solución formal, de una solución analítica, o sea que la serie convergería en un entorno de dicho dato inicial. Pero si la condición inicial en cero es distinta de cero, ya no tengo compatibilidad con la existencia de solución propiamente por la condición inicial. O sea que no existiría una solución de esa ecuación analítica. En el caso de general, para la primera ecuación, para el primer problema de Cochiz que hemos considerado, pues tengo una solución general que depende de una constante dada en función de los datos de Cochiz, como siempre. Y para el segundo problema, pues lo mismo. Voy a tener una solución que va a depender de los datos de Cochiz en términos de una constante. Siempre que el valor inicial no sea nulo y no va a haber solución cuando el problema de Cochiz viene dado por una solución en cero cuyo valor sea distinto de cero por compatibilidad con respecto a las condiciones iniciales también. Sin embargo, para el tercero de los ejemplos, si la condición inicial está dada en un punto distinto de cero, pues lo mismo, el teorema de existencia de unicidad me va a garantizar que voy a tener una solución única cerca del dato inicial. De hecho, si inserto la serie de potencias formal dentro de la ecuación, voy a tener una recurrencia para los coeficientes y voy a obtener una serie formal que es convergente cerca del dato inicial. Pero en el caso de que el dato inicial z cero sea cero, pues ahí ya la cosa se complica. Y ahí es donde puede entrar a jugar la sumabilidad. Bueno, podemos hacer lo mismo. Vamos a partir. Vamos a ver qué es lo que sucede si partimos de una serie de potencias formal con coeficientes a sub n genéricos y la insertamos dentro de esta ecuación. Al insertarla vamos a obtener una recurrencia de nuevo sobre los coeficientes. El primero va a ser nulo por la condición inicial y luego a partir de él vamos a poder ir obteniendo los demás coeficientes. El enésimo va a ser menos uno a la n por n menos uno factorial para todos los n. Entonces, lo que hemos obtenido es que si tuviéramos una solución de esta ecuación cerca del dato inicial, o sea, en un entorno de cero, esta solución formal, esta solución se escribiría de esta forma, con los coeficientes dados de esa forma. Es decir, que vienen dados con coeficientes en términos del factorial del correspondiente elemento que aparece. Sin embargo, esto no va a definir una función analítica en un entorno del origen, porque tiene radio de convergencia nulo. Es decir, que si existiera una función analítica cerca del origen que fuera solución de esa ecuación, necesariamente la solución formal debería ser solución de esa ecuación. Y sin embargo, al plantear una solución formal obtenemos que la serie de potencias que es solución formal no es convergente. Esto es muy sencillo de ver que no es convergente porque el n factorial asintóticamente es como un n a la n, o sea que simplemente se ve que el radio de convergencia de la serie formal es cero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, es fácil obtener una serie de potencias formal mediante este método, pero ¿podemos darle algún significado a esta serie de potencias formal? En el fondo no es nada porque no nos da información analítica de la solución, solo nos da unos coeficientes que en principio no nos sirven para nada porque no hay convergencia de esa serie. ¿Podemos obtener una solución de verdad a partir de esta serie formal? Y luego, ¿qué relación podría existir si conseguimos esa solución analítica qué relación puede tener con esta serie formal? Entonces, en el ejemplo con el que estábamos trabajando, es un ejemplo muy sencillo para resolver de una Edo que se resuelve con un factor integrante. De hecho, si multiplicamos a la ecuación por este factor integrante mu de z, es sencillo llegar a la solución que aparece en la segunda fórmula centrada, es decir, que tengo como solución esa función. Entonces, por comodidad, voy a hacer un cambio de variable en T, en la integral, y voy a escribirla como aparece en la última fórmula centrada. Es decir, lo voy a escribir, voy a escribir la solución como una transformada de Laplace. Simplemente como recordatorio, bueno, la voy a escribir así. Si nos fijamos un poco en la forma de la solución que viene dada como una transformada de Laplace, esta va a converger cuando la parte real de esa exponencial sea positiva para que haya convergencia de la integral y de hecho va a definir una función holomorfa ahí. ¿Y cuándo va a ser esta parte real positiva? Pues va a ser cuando la parte real de Z sea positiva. En definitiva, hemos obtenido una solución del problema del que partíamos que va a ser holomorfa, va a ser analítica en el semiplano de la parte real positiva de los números complejos. O sea, que ya tenemos una solución de verdad de la ecuación. Simplemente por recordar las propiedades de la transformada de Laplace que viene definida de esa forma, como veis, no es realmente una transformada de Laplace sino que es una transformada de Laplace evaluada en 1 partido por Z, pero bueno, no hay ninguna complicación a partir de ahí. Es una transformada de Laplace definida de esta forma, va a estar definida sobre funciones reales de variables reales con ciertas condiciones sobre su crecimiento como antes para que haya convergencia en algún dominio. La transformada de Laplace es lineal y además se comporta bien con respecto a los monómios. O sea, que si lo aplico sobre el monomio u a la n pues obtengo prácticamente el mismo monomio multiplicado por Z y multiplicado por el factorial correspondiente. Entonces, ¿qué relación va a haber entre la solución formal que he obtenido que está en la primera fórmula centrada y la solución analítica que acabo de encontrar por los métodos usuales a este problema de Cochic que estamos considerando? Bueno, pues la relación que se puede encontrar pasa por reducir un poco el sector en el que estamos trabajando. La función analítica hemos dicho que era holomorfa en el semiplano positivo de los complejos. Entonces, si restringimos un poco el dominio una cantidad positiva el ángulo da igual lo que lo restringamos pero un poquito. Y nos fijamos en ese dominio contenido en el semiplano derecho entonces no es difícil demostrar que la solución se aproxima a partir de la solución formal mediante el truncamiento de esta solución formal como si fuera una serie de T.I. Es decir, que para cada N positivo o 0 voy a tener que la diferencia entre la solución analítica y el truncamiento de la serie formal va a estar acotada en términos del siguiente término del desarrollo sintótico es decir, en términos de la siguiente potencia de Z y esto va a ser válido en todo este subsector del contenido en el semiplano derecho de la ecuación. En definitiva, bueno, pues por comodidad se suele escribir de esta forma. Es decir, que lo que tenemos es que esta diferencia se va a escribir en términos de una cota dada por el siguiente término del desarrollo. Y además va a ser importante el coeficiente que aparece ahí como cota que va a venir definido principalmente por el factorial de truncamiento, el factorial de... Entonces, pues puede ser importante resaltar esto, que la solución formal va a aproximar a la analítica cerca del origen de la misma forma que lo hacen los desarrollos de Taylor. Pero, al contrario que los desarrollos de Taylor, no podemos decir que vamos a aproximarla tanto como queramos y cogiendo todo lo... eligiendo todos los... todos los términos que queramos haciendo n tender hacia infinito, puesto que la serie formal no va a converger no va a converger nunca. Entonces, no podemos acercarnos tanto como queramos a la solución analítica. ¿Qué es lo que pasa en otra dirección? Hasta ahora, bueno, pues la solución analítica la hemos encontrado integrando entre cero e infinito. Sin embargo, nada nos impide integrar en una semirrecta con dirección D, con un cualquier dirección D que vamos a elegir en cualquier dirección del plano complejo salvo la dirección de los números reales negativos. Y si hacemos esto, si hacemos esta integración a lo largo de este camino, a lo largo de esta semirrecta, vamos a obtener otra solución analítica al problema. ¿Por qué no puedo elegir como camino de integración el semieje real negativo? Bueno, pues si os fijáis en la integral, tengo una función que es 1 partido por 1 más u que tiene un polo simple en u igual a menos 1, o sea que no podríamos integrar siguiendo este camino. En definitiva, bueno, pues podemos hacer el mismo razonamiento con esta nueva solución analítica y obtendríamos una solución de la ecuación que va a converger en un semiplano, pero en este caso el semiplano va a ser un semiplano bisecado por la dirección de que hemos fijado. O sea que he obtenido una solución analítica en otro semiplano. Con esto podemos variar todas las direcciones d en el plano complejo salvo los reales negativos de forma que vamos pegando todas las soluciones construidas como semiplanos como soluciones definidas en un semiplano y en la intersección van a coincidir, o sea que realmente lo que estamos haciendo es construir una solución que va a estar definida en la superficie de Riemann del logaritmo de hecho va a estar definida en semiplanos que se van a ir uniendo hasta que no podamos seguir continuando con la prolongación analítica porque hemos topado con la dirección de integración de los reales negativos que no podemos sobrepasar y además para cada una de estas soluciones integrando a lo largo de la dirección D se puede demostrar también que esta solución admite a la misma serie de potencias formal como desarrollo asintótico en cada subsector que fijemos del dominio de analiticidad de la solución que hemos planteado o sea que tenemos funciones con desarrollo asintótico dado por la solución formal en sectores de apertura pi y cualquier dirección salvo los reales negativos dentro del plano complejo esto sería una introducción a partir de ejemplos vamos a dar ahora la definición de los desarrollos asintóticos que puede encontrarse en cualquiera de estos tres trabajos los dos primeros son dos libros el primero muy clásico el segundo más actual y el tercero es un artículo pero que lo explica también en detalle la sumación de series divergentes el concepto de desarrollo asintótico comenzó con Poincaré en 1886 y lo que se pretendía era dar significado analítico a soluciones formales de ecuaciones diferenciales ordinarias que aparecían en mecánica celeste básicamente lo que hemos estado haciendo con los ejemplos anteriores entonces partiendo de un sector del plano complejo con vértice en el origen y partiendo de una función que sea holomorfa en dicho sector vamos a decir que la función admite desarrollo asintótico en dicho sector en el origen si existe una serie de potencias formal o sea que no tiene por qué converger de forma que para cada natural que fijemos y para cada subsector dentro del sector inicial que fijemos existe una constante que depende de ambos del natural y del subsector de forma que el truncamiento de la serie formal aproxima a la función en dicho subsector como hemos explicado antes o sea en términos del siguiente elemento del truncamiento como si fuera una serie de Taylor pero sin que la serie formal tenga que converger en ese caso vamos a decir que la serie formal es el desarrollo sintótico de la función en el sector y además se tienen una serie de resultados que relacionan la serie potencias formal los elementos con las derivadas de la función que admite a esta serie formal como desarrollo sintótico en el origen de hecho se puede probar que el límite cuando la variable tiende hacia cero dentro del subsector de cada una de las derivadas de la función tiende hacia el enésimo coeficiente de la serie de potencias formal multiplicado por n factorial es decir que y es equivalente a que exista desarrollo sintótico en el origen en definitiva pues con esta equivalencia lo que tenemos es que si tengo una función o lo morfe en un sector está como mucho va a poder tener un único desarrollo sintótico en el sector porque realmente estamos fijando los coeficientes que vienen dados por los límites de las enésimas derivadas en el origen además el conjunto de funciones con desarrollo sintótico en un sector que fijemos va a tener unas propiedades algebraicas pues muy buenas de hecho si una función admite como desarrollo sintótico una serie de potencias formal en un sector vamos a vamos a fijarlo de esta forma voy a tener dos dos funciones con desarrollo sintótico dados por f con gorro y g con gorro respectivamente entonces la suma va a admitir desarrollo sintótico en el origen en el mismo sector y además el desarrollo sintótico va a venir dado por la suma de los desarrollos sintóticos lo mismo ocurre con el producto o sea que se comporta bien y lo mismo ocurre con la derivada es decir que se comporta bien con respecto a propiedades diferenciales y algebraicas es decir que básicamente vamos a poder aplicarlo a problemas diferenciales sin embargo el problema que puede haber es que dos funciones distintas podrían tener el mismo desarrollo sintótico es decir que puedo tener una función que no sea nula pero que tenga como desarrollo sintótico en el origen la serie idénticamente nula por ejemplo si considero dos de las soluciones del problema que he planteado en el ejemplo para dos direcciones distintas de forma que haya intersección entre sus dominios de definición la diferencia no es difícil demostrar que viene dada por dos pi por i por e ala uno partido por z es decir que yo tengo ahora mismo tengo dos funciones con el mismo desarrollo sintótico en el origen que eran solución de la ecuación de Euler de la ecuación que hemos planteado y que tenían el mismo desarrollo sintótico porque lo hemos comprobado antes y sin embargo su diferencia no es cero no son la misma solución sino que difieren en una potencia en una exponencial negativa de hecho bueno pues simplemente eso de hecho existe un teorema clásico el teorema de Boller que me dice que para cualquier serie de potencias formal que fije y cualquier sector que fije va a existir siempre una función polomorfa en el sector que va a admitir a esa serie de potencias formal como desarrollo sintótico en el sector y ahora lo importante cómo se aplicaría esto a problemas diferenciales si yo tengo una ecuación diferencial un problema que lo llamo p y planteo el mismo problema que antes voy a buscar una serie de potencias formal que sea solución y la encuentro es decir que yo tengo que p de f gorro es cero es decir tengo una solución formal si encuentro una función que la admita a esta serie formal como desarrollo sintótico en el origen podría ser esta función una solución del problema bueno pues el hecho de que tenga propiedades buenas algebraicas tanto algebraicas como diferenciales para los desarrollos asintóticos me van a garantizar que pdf va a admitir a la serie de potencias nula como desarrollo sintótico en el origen pero como hemos visto pues podría no ser única porque hay funciones no nulas que admiten desarrollo sintótico nulo en el origen pero si fuera única como la función cero admite a la serie de potencias nula como desarrollo sintótico en el origen pues tendríamos que pdf sería la función nula es decir que tendríamos una solución al problema y si fuera única sería la solución del problema entonces con esto se plantearon pues la forma de buscar soluciones a los problemas teniendo en cuenta los problemas que hemos visto que existiera unicidad en los desarrollos asentóticos y que realmente los espacios funcionales con los que se trabajaran en términos prácticos aparecieran como soluciones de problemas diferenciales y para eso pues lo que lo que se utiliza son los que se llaman desarrollos asentóticos de tipo Gebrey ahora mismo en la diapositiva aparece lo que es un desarrollo asentótico general lo que se ha explicado hasta ahora sin embargo los desarrollos asentóticos Gebrey son una subfamilia de estos para los cuales esa constante c tiene una forma muy particular que es esta la constante c va a venir dada en términos de una potencia del factorial de una potencia concreta del factorial del coeficiente en el que del término en el que nos hemos parado en la serie de potencias formal la potencia s se llama el orden Gebrey del desarrollo y en el caso de que suceda esto es decir si una función admite como desarrollo asentótico de tipo Gebrey es decir en el que aparecen este tipo de cotas en las acotaciones como desarrollo asentótico en el origen bueno pues vamos a decir que la serie de potencias formales es el desarrollo asentótico Gebrey de orden s de la función inicia lo que ocurre es que esta propiedad de ser desarrollo asentótico Gebrey de un cierto orden pues también va a comportarse bien con respecto a operaciones algebraicas y derivación y de hecho si una función admite desarrollo asentótico Gebrey a una serie de potencias formal tenemos garantizadas cotas para los coeficientes de esta serie de potencias formal que se van a denotar de esta forma además tenemos la caracterización en términos de las derivadas de la función que admite desarrollo asentótico Gebrey de orden s en cada subsector en el caso general teníamos que las funciones estaban acotadas y de hecho que tendían hacia el enésimo coeficiente multiplicado por un factorial en este caso las cuotas para las derivadas van a venir dadas en términos de la sucesión Gebrey es decir de la potencia del factorial correspondiente y de hecho lo mismo que ocurría para los desarrollos asentóticos va a ocurrir para los desarrollos asentóticos de Gebrey es decir que la suma va a conservar los desarrollos asentóticos de Gebrey y también el producto y de hecho también la derivación si tengo una función que admite desarrollo asentótico Gebrey y de orden s en un sector entonces su derivada también lo va a admitir en el mismo sector y de hecho el desarrollo asentótico de la derivada va a ser la derivada formal del desarrollo asentótico ahora el teorema de Borel-Ritt Gebrey viene a particularizar el teorema de Borel-Ritt en el caso Gebrey en este caso si tengo una serie de potencias formal cuando el sector del que parto tiene una apertura como mucho s por pi entonces siempre voy a encontrar una función que la admite como desarrollo asentótico en Gebrey de orden s en dicho sector es decir que el teorema de Borel-Ritt se particulariza al caso Gebrey cuando la apertura del sector es como mucho s por pi no más y bueno pues la demostración es muy sencilla y se basa simplemente en la construcción de esta misma función el lema de Watson me va me va a explicar qué es lo que pasa en aperturas mayores que s por pi de hecho si tengo una función lo que me dice el lema de Watson es que si tengo una función con desarrollo asentótico Gebrey nulo de orden s en el sector entonces necesariamente la función es nula y esto va a ser clave a la hora de encontrar soluciones de ecuaciones porque era justo lo que necesitábamos unicidad en los desarrollos en definitiva pues eso lo que tenemos es unicidad en los desarrollos asentóticos de Gebrey cuando la apertura del sector es mayor que s por pi en ese caso como tenemos unicidad vamos a decir que la serie de potencias formal es sumable en la dirección de bisección del sector con suma dada por la función f y a la hora de buscar soluciones de ecuaciones funcionales pues este este teorema como digo es esclavo porque si planteamos si tenemos un problema p como antes pues lo mismo buscamos una solución formal por recurrencia la encontramos y si tenemos una función que admita esta serie de potencias formal como desarrollo sintótico de Gebrey en un sector suficientemente amplio por las propiedades algebraicas y diferenciales vamos a tener que pdf va a admitir como desarrollo sintótico Gebrey de orden S a la serie nula y como el sector es suficientemente amplio de hecho pdf va a ser la función nula por la unicidad del desarrollo sintótico así que lo que hemos obtenido es una solución al problema y de hecho se pueden caracterizar también las funciones con desarrollo sintótico Gebrey de orden S en sectores de apertura menor que S por pi si es mayor que S por pi solo tenemos la función cero pero para sectores de apertura menor van a ser funciones con decrecimiento exponencial en cero en cada subsector bueno pues en este punto pues quizá hemos hecho un poco trampa porque hemos dicho si tenemos una función que admite desarrollo sintótico a la solución desarrollo sintótico Gebrey entonces esa va a ser una solución pero bueno hay que tenerla existe alguna forma práctica de obtener la función la solución a partir de la serie de la solución formal como la podría encontrar y también es normal que una solución sea una función que admita como desarrollo sintótico Gebrey a una serie de potencias formal que sea solución las primeras preguntas fueron resueltas positivamente en los años 90 de hecho una gran familia de ecuaciones diferenciales son lo que se dice multisumables que es una iteración de la sumabilidad y para las segundas preguntas si existe una forma práctica de obtener la suma de una serie de potencias formal pues la respuesta es que sí y la respuesta es el proceso de sumación que se llama de Borel-Laplace el proceso de sumación Borel-Laplace viene a transformar la serie de potencias formal la solución formal de forma que obtenemos su suma y básicamente consiste en partimos de la solución formal y dividimos sus coeficientes por la función gamma por la función gamma evaluada en 1 más n partido por k donde 1 partido por k es el orden de la solución en definitiva lo que estamos haciendo es pues hacer que la serie de potencias formal sea convergente en un entorno del origen porque lo que estamos haciendo a los coeficientes es pues frenarlos entonces lo que tengo es una función holomorfa en un entorno del origen en el caso de que esta función holomorfa en un entorno del origen pudiera extenderse a lo largo de una dirección del plano complejo y en esta dirección tuviera un crecimiento exponencial no demasiado grande entonces tendríamos justificada la definición de la transformada de la plas a lo largo de esa dirección porque tendríamos convergencia si no no podríamos definir la transformada de la plas de esta función pero si tenemos este crecimiento exponencial sí y en definitiva esta transformada de la plas va a ser de hecho la suma de la de la serie de potencias formal de la que partimos en resumen que si y de hecho va a ser holomorfa en un sector de apertura mayor que ese por pi es decir que va a ser la única función que va a admitir a la serie de potencias formal inicial como desarrollo sintótico de brey de orden s en el sector en el sector en un sector de apertura mayor que ese por pi en definitiva lo que es lo que pongo en la en la última línea si parto de una serie de potencias formal hago su transformada de por el formal que es convergente en un entorno del origen si resulta que puedo extenderla hasta infinito en una dirección con crecimiento exponencial podría considerar su transformada de la plas a lo largo de esa dirección y esto me daría una una función que es holomorfa en un sector de apertura por lo menos s por pi que admite como desarrollo asintótico a la serie de potencias formal y por lo tanto es única con esta propiedad por el lema de Watson el teorema de Nevalina de hecho me va a decir que ambas que el procedimiento algorítmico que acabo de explicar y el hecho de que una función sea sumable en una dirección con respecto a un orden hebrey son equivalentes es decir que si este proceso algorítmico es exitoso es porque la serie de potencias formal era sumable si no no sería sumable y bueno pues normalmente se distingue entre las direcciones en las que se puede hacer la sumación para decir que una serie de potencias formales es sumable o no porque resulta que este espacio es una algebra diferencial solo por verlo en el ejemplo que habíamos explicado al principio en este problema de Cochi en el problema de Euler en la ecuación de Euler tenía una solución formal entonces para esta solución formal puedo calcular su transformada de Borel formal que era dividir por la correspondiente función gamma los coeficientes que resulta que en este caso es muy sencillo porque al dividirlo por el factorial la serie de potencias formal me va a quedar algo parecido a una geométrica que se suma como 1 partido por 1 más z esta va a ser la función que es holomorfa en el origen de hecho tiene un polo en el valor menos 1 es decir que voy a poder extenderla a lo largo de cualquier dirección salvo los reales negativos y de hecho tiene un crecimiento exponencial puesto que es una función racional a lo largo de cualquiera de esas direcciones calculando su transformada de Laplace lo que tengo va a ser la solución a la que había llegado al principio a lo largo de esa dirección y cambiando las direcciones pues voy a tener las soluciones que había encontrado y ya simplemente por terminar pues esta teoría de sumabilidad es satisfactoria en clases muy generales para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales meromorfas pero se encontraron situaciones hacia los años a finales de los 80 en los que no se podía aplicar esta teoría y para ello bueno pues en el 91 Valser, Blacksmart, Ramesses y Buya probaron que de hecho toda solución formal de una ecuación diferencial lineal meromorfa en un punto singular es multisumable la multisumabilidad como he dicho se puede ver desde varios puntos de vista uno de ellos es la iteración del proceso de sumabilidad y el caso de no lineal fue demostrado por Braxma el año siguiente el 92 ahí están las referencias como podéis ver bueno pues es una teoría clásica que más o menos estuvo resuelta hasta el 92 pero que posteriormente se ha ido utilizando en otras ecuaciones de hecho lo que he explicado hoy es simplemente una aproximación a ecuaciones diferenciales ordinarias pero este tipo de teoría actualmente es exitosa en ecuaciones en derivadas parciales ecuaciones singularmente perturbadas ecuaciones en cu diferencias ecuaciones momento diferenciales en muchos tipos de ecuaciones o sea que es algo que está bien y bueno pues con esto con esto termino la presentación muchas gracias por la por la atención prestada que no lo que es lo que es lo que es